... ... Los representantes de los sindicatos USO y CESIF se reunían esta mañana con el alcalde. Del encuentro salieron afirmando que no dudan de la buena voluntad personal de Francisco Rodríguez... ...pero que prefieren el compromiso político. Siguen denunciando el oscurantismo de la concejalía de personal. Dicen que no se les tuvo en cuenta a la hora de modificar la relación de puestos de trabajo... ...y que en las contrataciones no se cuenta tampoco con ellos. Por lo tanto, seguirán con las denuncias mientras la situación no cambie. Por su parte, el alcalde abogó por el diálogo declarando que si el director general Miguel Diegues... ...no se siente a gusto en su cargo, habrá que buscar una solución. Todos los sindicatos tienen ahora el borrador del acuerdo regulador de los funcionarios e interinos que ahora estudiarán. Tienen 15 días para presentar alegaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Hoo la la!